qué tal sean bienvenidos a un vídeo más de autos de un lugar en méxico pues aquí miren nos encontramos nuevamente en el tianguis del automóvil el planetario vamos a ver unos automóviles económicos cuatro cilindros que se adecúan a cualquier presupuesto pues bien vamos a verlos qué tal les parecen miren aquí estamos iniciando con este automóvil es un Ford Focus 2000 vean este se ve pues muy bien el automóvil por el lado donde ustedes lo puedan ver trae pues sí sus detalles mínimos como todo automóvil usado vamos a ver más a detalle en el vídeo de este automóvil a continuación aquí tenemos este otro automóvil es un chevrolet chevy pop es color rojo vean también se ve muy bonito el carro es un carro pues ahora sí que muy compacto muy cómodos para manejar en la ciudad que pues ahora sí en cualquier espacio estos automóviles son ideales pues vamos a ver más a detalle a ver qué tal les parece este automóvil pues oigan qué creen pues aquí ya la lluvia nos sorprendió ya no nos va a ser posible pues de estarlos viendo más a detalle por la parte de adentro quiero comentarles que por la parte de adentro si antes pudimos este verlos se encuentran por la parte de adentro pues con detalles mínimos en cuanto a su tapicería pues si vimos que son originales detalles mínimos como le comentaba que nada que no se puedan arreglar no va a ser posible verlos por la parte de adentro pero quiero comentarles que los carros se pueden considerar que están bien pues miren aquí los estamos apreciando por la parte de atrás estamos resguardados en un tejabán y bueno pues vamos a conocer más características de todos estos automóviles que aquí a continuación en el vídeo vamos a desplazar y vean de cuáles automóviles son y pues oigan aquí mientras que a ver si la lluvia se detiene un poquito pues les voy a pasar el número en pantalla para que ustedes puedan tener más información acerca de estos automóviles ya que no los vamos a poder ver pues como les comentaba pues ahora sí más detallado para que ustedes pues pidan información pues bien aquí a través de la lluvia pues vamos a ir viendo las características generales de estos automóviles pues aquí tenemos este Ford Focus 2000 es factura original es automático cuatro cilindros el automóvil se encuentra todo pagado cuenta con dirección hidráulica puede ser posible cambio el precio está en 52 mil 800 pesos pues bien aquí es esta opción para si tú es lo que andas buscando este tipo de automóviles económicos ahorradores cuatro cilindros pues aquí está la opción vamos a continuar con el siguiente automóvil enseguida aquí tenemos este Chevrolet es el Chevy pop color rojo es 2001 se encuentra todo pagado es estándar igual cuatro cilindros el precio está en 39 mil 800 pesos la siguiente opción tenemos otro Chevrolet color tinto es Swim 2003 trae factura original cinco puertas se encuentra todo pagado es estándar cuatro cilindros el precio está en 39 mil 800 pesos el precio está en 52 mil 800 pesos pues aquí presente otro automóvil Chevrolet es un Chevy monza 2002 color rojo cuenta con factura original está todo pagado es estándar un posible cambio el precio está en 52 mil pesos y como última opción aquí tenemos este automóvil es un Honda Civic 1996 es automático eléctrico cuatro cilindros cuenta con placas de Guerrero nos comentan aquí los vendedores que si un momento dado tú requieres la gestoría ellos te la pueden ofrecer con un precio extra ya es cuestión de que se pongan ustedes de acuerdo el precio está en 38 mil 500 pesos pues bien así es como terminamos este video bajo la lluvia ya que nos sorprendió y no nos permitió ser más detallado este video les agradecemos su atención y muy pronto estaremos con más videos esto fue autos de un lugar en México hasta la próxima Música 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 Música